¿Qué es la situación de degradación? La Cámara de Diputados es un órgano contralor fundamentalmente y se ha dedicado durante los últimos años más que nada a sacar proyectos de ley que permiten a sus miembros presentarse en la prensa y asegurarse reelecciones. La Cámara de Diputados es un lugar donde la gente se ha llenado de lucas y se ha hecho el leso con una serie de responsabilidades que son fundamentales para el buen funcionamiento de una república. Esas responsabilidades van de la mano de lo que es la acción contra luna. No se ha hecho, no se ha hecho como correspondía. Lo hemos visto incluso con candidatos como el señor Burich que no fueron a ni una sola sesión de la Comisión Investigadora de Dominga. Nosotros queremos hacer políticas para mayorías. Las mayorías están incluidas también en las minorías. Nosotros tenemos el interés por mejorar la calidad de vida de la gente. Eso lo podemos hacer con un Estado que funcione. Un Estado que cumpla con sus misiones fundamentales. Cosa que no ha estado haciendo durante mucho tiempo. Necesitamos una justicia decente. Necesitamos un congreso decente. Y para lograr eso necesitamos poner a gente decente. Yo llevo 20 años trabajando. He sido, soy miembro de sindicato por lo demás. He trabajado en todo tipo de pegas. Y les puedo asegurar una cosa. He estudiado también bastante tiempo. Y les puedo asegurar una cosa. Este país es mucho mejor de lo que dice mucha gente. Muchísimas gracias. No deberíamos destruir. Muchísimas gracias. El derecho más importante es el derecho a la vida. Usted, señora, señor, tiene derecho a salir de su casa. Tiene derecho a volver a su casa. Sin tener que tener miedo de ser víctima de una bala loca. Tiene derecho a poder confiar en la fuerza pública. En la fuerza pública que esté presente en las poblaciones. Que en las poblaciones no sea el narco el que mande. Usted, señora, tiene derecho a que el fiscal y el juez le den justicia. Usted, señora, señor, tiene derecho a tener un país en paz. Un país que conserve y garantice la protección de sus fronteras. Y elija y determine quién puede entrar y quién no. Usted, señora, señor, tiene todos esos derechos y tiene derecho a ser representado de la mejor manera posible para alcanzar una vida en libertad con éxito económico. Y con las posibilidades que entrega una sociedad libre. Nosotros representamos ese proyecto. El proyecto de la libertad de expresión. De la libertad económica. De la libertad personal. De la libertad de culto. Mi nombre es Johannes Kaiser y soy candidato por el Distrito 10. Es Santiago, Macul, La Granja, San Joaquín, Providencia y Nuñoz. Correcto. A todos ustedes que han venido, todos ustedes abandonaron su zona de confort. Muchas gracias por eso. Este es el inicio, no el final de un movimiento. De un movimiento que nos va a llevar a recuperar cuadra por cuadra a nuestro país para la ley, para el imperio de la ley y la libertad. Queremos un país donde no sean los honestos los que tengan que vivir tras la reja. Queremos un país donde no sea el político el que tenga el derecho a decirle a ustedes cómo educar a sus hijos. Ahora, una promesa. Una sola. Nosotros, damas y caballeros, vamos a trabajar por ustedes hasta caer exhausto. Vamos a terminar el toque de queda impuesto por los narcotraficantes en las poblaciones. Les vamos a quitar los recursos públicos a las organizaciones que defienden a delincuentes. Vamos a cerrar las fronteras de este país. A todo aquel que no sea verdaderamente un perseguido político. Porque seguiremos siendo asilos contra la opresión. Pero no vamos a ser asilos delincuentes. No vamos a ser asilos de narcotraficantes. No vamos a ser asilos terroristas. No vamos a ser asilos y que tanto de make involved. No me purposelyれhen deciding that someone who is strong as of the Об canopy. Todos delincuentes. Vamos a ser asesatorias. YENTRAL Elincuentes. Gracias.